Ingresar al Tambillo, zona rural del municipio de Ribera, ahora es mucho más sencillo gracias a unas placas huella que fueron entregadas a la comunidad recientemente. Una construcción ágil de carretera para bajo flujo vehicular. Fueron 230 metros para este sector. Alexander Silva ha vivido toda su vida en la vereda del Tambillo. Para ir a Ribera o Neiva a hacer diligencias, tardaba poco más de dos horas por el estado de la vía, pero hoy la situación es diferente. En estos momentos me estoy gastando 40 minutos, entonces sí ha servido mucho esas placas huella que se están haciendo en convenio entre la comunidad y el municipio de Ribera. Así como Alexander, también hay comerciantes, estudiantes y demás población que ven gran beneficio en el arreglo de estos tramos viales. Los cultivos que nosotros manejamos por acá, que es como el café, el frijol, por acá cultivamos también el tomate de sal y un beneficio muy grande para nosotros porque ya inclusive por acá nos llegan los carritos a recoger los cultivos y ya no nos toca manejar animales como son las bestias que toca más durito. Estamos aplicando una modalidad muy importante que son los convenios solidarios en donde las juntas de son comunas de la parte alta aportan la mano de obra y el municipio aporta materiales. Es así que a través de esa modalidad hemos podido construir cerca de dos kilómetros de Placa Huella en varias veredas del municipio de Ribera. Justo al ingreso del sector del Tambillo está el último tramo de Placa Huella, pero esta tiene algo muy particular y es que las personas que habitan en este sector decidieron realizar ciertos dibujos que hacen alusión a los petroglifos que se encuentran en esta zona rural del municipio de Ribera. Este era un tramo muy difícil para nosotros transitarlo porque usted lo ve algo que es tendido pero entonces es una parte muy gredosa y por eso hicimos en hacer una Placa Huella acá en esta parte para mejorar la parte de la vía porque era un tramo muy difícil para transitarlo. Están sirviendo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes para que ellos puedan sacar sus productos de manera más fácil y no se deterioren. El dinamismo cultural y económico que se comenzará a promover con estas Placas Huella va a beneficiar a todo este sector rural del municipio. Si no conoce el Tambillo y sus particulares petroglifos grabados en estas piedras, pues con estas vías readaptadas usted ya puede venir y pegarse la rodadita. Para Enlace 3 informó Ayán Trujillo desde Ribera, Huila.